¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy contento de estar ahora con ustedes, promocionando este comienzo de Banda de Vagos, nuestro primer corte, así que bueno, muy contento de estar hoy en la mañana con ustedes. Su primer corte se llama Onena, ¿no? Onena, sí, y es algo bastante que salió así improvisado, te cuento como para que sepas cómo se armó la banda, es muy gracioso, nosotros somos tres músicos que no nos conocíamos, teníamos apenas un conocimiento con el bajista, con Diego Arnal, de diferentes jams de acá de Buenos Aires, y tuvimos una propuesta de un estudio, el estudio de Flor de Garden, de acá de Barracas, para juntarnos a hacer una jam y filmarla. Bueno, resultado, la toma que van a ver del primer tema de los cortes, es la primer toma, la letra está tirada ahí, está todo improvisado ahí, así que bueno, a partir de ahí quedamos tan contentos que decidimos seguir como banda y se armó este proyecto de Banda de Vagos. ¿Cuántos integrantes son al día de hoy? Mira, el día de hoy ahora estamos en Quinteto, está Gustavo Taviano en batería, Diego Arnal en bajo, Nicolás Manatricio en guitarra, Sergio Tizón en voz, y yo soy Roberto Chardino en la otra guitarra, y en los arreglos. Es un blues, bueno, muy copado, suena muy lindo, es una fusión con el rock, ¿no?, de los 70. Tal cual, tal cual. Como verás, o se darán cuenta así por el video, yo me formé en los 60 y en los 70 musicalmente, así que sin dudable que la música que nos sale está muy arraigada a esa época, y mucha fusión. Este es el primer corte, el primer tema. Estamos preparando otros, ya estamos más de la mitad del disco grabado, lo pensamos editar en noviembre, todos los temas nuevos que estuvimos haciendo a partir de esta formación que se creó. Y sí, es muy 70, muy 70. Muy lindo, bueno, para los más jóvenes aquí, porque acá son todos pibes, Roberto, sí, todos 20, 25, bueno, tenemos también 30, nosotros que tenemos... Sí, como nosotros, como nosotros también, 45, 46 años, estamos impecables. ¿Qué banda te marcó, digamos, de los 70, los 60? Y mirá, si hablamos de acá, para mí la mejor banda que hubo en los 70 fue Invisible. ¡Qué lees! Bueno, acá siempre... No lo conocen. Pero además, yo te digo, fui un afortunado porque los vi tocar en millones de lugares, antes en los 70, los clubes de barrio, en la época de carnavales, les contrataba todo el rock nacional, y vos podías ir a ver a la sociedad de fomento, de Villa Caraza, lo podías ir a ver a Invisible. Claro. Sí, no pasa más eso, olvidate. O Aquelarre. O Aquelarre. Yo me crié en Banfield, estaba el country club de Banfield, que todas las noches de carnaval tenía cuatro o cinco bandas de rock nacional tocando. Todas esas. Vivencia, Aquelarre, Crucis, Invisible, La Máquina de Hacer Pájaros, después El Ujirá, León Gieco. La que busqué de todas esas épocas, todas tocaban en clubes y sociedades de fomento de barrio. Sin duda, para mí, la mejor época de la música, el auge de la música argentina, León Gieco, un animal. Comentame, Roberto, ¿qué tienen pensado? Bueno, primero, para atrás, la pandemia. ¿Cómo aprovechaste a componer? ¿Cómo la pasaste? Mirá, yo fundamentalmente soy músico callejero. Imagínate, la pandemia nos dejó a todos. Claro. Con el costo al norte, ¿viste? Así que, no, lo que pudimos hacer fue empezar a hacer videos, hacer videos a la gorra, armamos junto al Inamu, una página web, musicoscallejeros.com.ar, León Gieco grabó algunos temas con nosotros, que lo puso muy gentilmente, nos ayudó a promocionarla, y varios estuvimos sobreviviendo, por decirlo así, a partir de esa página. Y bueno, elaboramos mucho las redes, hicimos un montón de videos, grabaciones, que viste que ahora tener un home studio es algo muy normal, por suerte, entonces podemos intercambiar material con otros músicos, con un buen nivel de audio, un buen nivel de video, y se han armado unas cosas. Creo que todos en la pandemia hemos visto lo que se ha hecho con la música, las cosas fueron la verdad geniales. Sí, hoy se streamea mucho, bueno, a partir de la pandemia. Y Roberto, bueno, comentanos un poquito, bueno, qué es lo que se viene con esta banda increíble que formaron, realmente suenan muy lindos, nos encantó, cuando nos dijo Bassman Producciones, nos dijo la propuesta de sacarlos al aire, dije sí, me encantó, nos mandaron el material, todo, así que, su primer single. Y aparte, aparte un agradecimiento a Bassman, ¿no? Porque Bassman es fundamentalmente una productora de reggae y música urbana. Y bueno, escuchó el material, le gustó, y dijimos, bueno, trabajemos juntos, hagamos algo juntos. Ahora, ahora empezamos una serie de shows para empezar a que la banda se empiece a poner firme, ya comenzamos los ensayos, ahí en el estudio Front de Garden, y tenemos ahora el 24 de junio, estamos tocando en Adrogué, 7 de julio en San Telmo, tenemos agosto en Quilmes, tenemos después Lomas, Capital de Nuevo, estamos organizando de acá a fin de año, y pensamos, bueno, ahora, para el mes que viene, para el fin del mes que viene, sale el próximo corte, el próximo video, pensamos sacar un corte por mes, hasta noviembre, que bueno, ahí ya saldría el disco, que se llama Maquetas. Maquetas, sí, lo estuvimos escuchando, realmente tremendo. Nos encantaría, nos encantaría a Aldi, que bueno, que cada vez que saquen el tema nuevo, o las nuevas producciones, que estén en Vorteris acá, en Columnados o no. Que nos manden los temitas. Los van a tener, es más, ahora en un rato ya te envío, un nuevo corte, que estuvimos masterizando ayer, que todavía no hemos filmado el video, estamos por filmar el video, con un grupo de titiriteros, de acá de la zona sur de Buenos Aires, el tema se llama Danza de la Libertad, y bueno, así que ya, ya se los voy a enviar, así lo pueden poner. ¿Cómo fue la grabación del disco? ¿Cómo fue esa experiencia? Estamos grabando, estamos grabando. Se llama Maquetas, porque todos los temas salieron de Maquetas, las Maquetas tendría que ser el boceto, de una canción, en el cual uno en un portaestudio, en un home studio, planta algunos acordes, alguna melodía, alguna batería, algo así como para tener una idea para dónde quiere ir, y después cada músico pone lo suyo para terminar de redondear ese cuadro. Estuve maqueteando un montón de temas, se los tiro a los demás, y estamos entre todos terminando de cerrarlos, entonces se hace un proceso creativo muy interesante, porque vos imaginate, yo cuando tal vez compongo un tema, tengo en la cabeza una idea, un sonido, una cosa, y cuando se la doy a alguno de estos energúmenos, después me la devuelven cambiado, y normalmente, siempre mucho mejor de lo que yo pensé. Entonces las cosas se potencian de una manera muy interesante. ¿Cómo hace la gente para escucharlos? ¿Tienen en YouTube? Sí, ¿redes sociales? Tenemos todas las redes sociales que puedas pensar, pedimos a todos, como hacen todos, que me gusten, suscriben, hagan todas esas cosas que se hacen, y es de los Banda de Vagos. Banda de Vagos. Banda de Vagos oficial, está en todos lados, Instagram, Facebook, YouTube, ahora en el canal de YouTube estamos subiendo dos temas instrumentales, que estamos tratando de disfrazarlo, porque uno es un tema de Mal Davis, y el otro es un tema de Billy Cobham, porque como les contaba, nos habían citado para una sesión de jam, de improvisación, y habíamos decidido, bueno, toquemos un tema de Mal Davis, dale, y tocamos, bueno, se grabó, se filmó, lo terminamos de masterizar, y bueno, lo vamos a subir al canal de YouTube, ahora, próximamente, ahora solamente está Onena. Onena, por ahora. Bueno, los mayores éxitos con The Vagos, queremos tener todo el material discográfico, que estén sacando videos, obviamente pueden encontrar a Banda de Vagos, arrobarlos en YouTube, no, en YouTube no, digo en Instagram, porque lo estuve etiquetando, lo estuve etiquetando, también, Banda de Vagos oficial, Exacto, Banda de Vagos oficial, Roberto Yardín, también, si lo quieren seguir en las redes, yo lo sigo, y bueno, y esperarlo seguramente nuevamente con el material, aquí en vivo, a la banda completa, si nos pueden tocar algo, lo hacemos, lo estremeamos con todo. No, mirá, mirá, te cuento, además nosotros hicimos una cooperativa cultural, ¿no? Con varios músicos, se llama Corredor Cultural Autogestionado, y estamos viendo la posibilidad con otros músicos y otras agrupaciones, y otras cooperativas, otras asociaciones musicales, con la gente de la UMI, con la gente de la FAMI, que es la Federación Argentina de Música Independiente, el INAMU, armar corredores culturales para que podamos viajar y conectarnos, con los músicos, por ejemplo, de Bahía para acá, capital, o llevarlos a otra zona del país, y poder ir nosotros para otras zonas del país a tocar y apostar nuestro material. Así que es muy posible que si no es este año y el año que viene, estemos por allá, chicos, dándole una vuelta, y compartiendo juntos algún show. Nos encantaría traerlos acá a los estudios, y hacer un show también, tenemos una movie muy grande aquí en Bahía Blanca, así que bueno, Roberto, los mayores de los éxitos, y bueno, los esperamos entonces acá en los estudios, ¿qué decís, Aldi, o no? Sí, acá los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, gente. Bueno, Roberto, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, saludos. Así pasó Roberto Yardín, de la banda de vagos, un blues increíble, bueno, de los años 70, 80, diría de mi época. ¡Gracias!